¿Qué es la Feria de San Agustín? ¿Qué es la Feria de San Agustín? Un concurso referente a nivel nacional de categoría y calidad contrastada que este año tenía por tercer año consecutivo el mismo cartel. Esto cuando menos denota una falta, una desgana y una falta de implicación por intentar innovar, mejorar, apostar por impulsar las iniciativas que el equipo de gobierno socialista nos está trasladando a prácticamente casi toda la ciudad. Porque hay que decir también que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo titánico muy fuerte y importante manteniendo el contacto con miles de ciudadanos de Linares a través de todas las actividades que se han programado, tanto las de carácter municipal como las de carácter individual, colectivo o deportivo y no hemos faltado ni a una sola de las actividades programadas. También hay que decir con cierto pesar que una de las actividades que más relevante es cómo le va y lo importante de las ferias es que cada uno pueda expresar cómo se lo ha pasado mejor. En definitiva, aprovechar estos días de ocio para intentar convivir con las familias, con los hijos, con los nietos de la forma más amable y festiva posible. Por esta razón, nosotros, el Partido Popular, ha decidido hacer una valoración de feria a posteriori. Una vez concluida la feria, pues con la sana, limpia y generosa intención de no perjudicar los intereses legítimos de todas las personas, de todos los colectivos que contribuyen en ella y que nuestra crítica, que hay que decir lo que es crítica constructiva, no pudiera incidir negativamente en sus intereses. Por eso, lo hemos hecho una vez que la feria ha terminado. Y también queremos recoger, hablar con cierta nostalgia y hacernos valer de que nuestra feria fue una de las ferias más importantes de España. Y eso no podemos perderlo. La esencia, nuestra naturaleza, la capacidad de competir de nuestra feria con el resto de las ferias, cuando menos de Andalucía, se está dejando mucho de notar. Y es por lo que, desde el Partido Popular, instamos a recuperar este espíritu de reflotar, de competir, de inyectar optimismo, de trabajar de la mano de los ciudadanos, de entre todos los grupos políticos, apostar por una nueva feria desde ya. Porque cuando una feria termina, instantáneamente, se hace una valoración, se hace una percepción, pero después ya hay que trabajar en la siguiente. Y en esto sí quiero decir que, en esta ocasión, para la edición de 2016, sí estaremos los concejales del Partido Popular dispuestos y con propuestas concretas, sencillas, baratas, para recuperar este impulso, este brillo que nuestra feria nunca debió perder. Para hacer este diagnóstico, dividimos a los concejales, estamos casi todos, dividimos, los otros están de vacaciones y otros haciendo otro trabajo. En la feria hicimos una disección en cuatro grandes áreas, que después mis compañeros pasarán a desgrosar de forma más pormenorizada, pues con la idea de que ellos han sido los encargados de estar pendientes de esas actividades y detectar deficiencias o incluso favorecer, felicitarnos si han sido actividades de éxito. Y son, en definitiva, ellos los que van a explicar toda y cada una de ellas. Pero yo sí voy a hacer un cuadro sinóptico de ellas para que queden identificadas las distintas parcelas con mucha más claridad. En primer lugar, hemos hecho una clasificación de las actividades culturales, donde están enmarcadas las actividades del teatro y los conciertos de música. Que sí voy a hacer un inciso. Estas dos actividades han tenido repercusión social, o sea, la gente las ha valorado bien. Entonces, hay que decir lo bueno y lo malo, y además de forma honesta y de forma generosa. Y luego también se van a valorar en este apartado cultural los conciertos. Los conciertos han sido bien valorados, no así tanto el auditorio donde se han desarrollado, que ha tenido graves deficiencias y ha generado mucho malestar entre los ciudadanos. Así no lo han hecho llegar al Partido Popular. Aparte también en redes sociales, en plataformas vinculadas a generar opinión. Linares necesita un auditorio decente, acorde con la importancia, la prepoderancia, tanto de nuestra ciudad como de nuestra feria, por lo que el Partido Popular en próximos plenos recoge esta reivindicación ciudadana, independientemente de que, como todos ustedes conocen, la llevábamos en nuestro programa electoral. Y luego también se recogerá en esta actividad cultural la iluminación, que nos la contará nuestra concejala Auxi de Lormo, los fuegos artificiales, la feria del centro y el pórtico de feria. Decir de los fuegos artificiales, que también nos han llegado bastantes quejas de ciudadanos en los que nos han dicho que este año estos fuegos piromusicales han perdido muchísima calidad y muchísima importancia. ¿De acuerdo? Luego después hemos hecho otro apartado vinculado a nuestra importantísima, nuestra reconocida feria taurina y ganadera. No podemos olvidar que nuestra feria en sus orígenes fue ganadera y después taurina. de calado internacional tenemos la suerte de disfrutar una de las plazas más famosas del mundo y eso no se nos puede olvidar a los linareses ni a los responsables municipales. También queremos hablar de las actividades infantiles, juveniles, la cabargata y, como les decía antes, el botellón. Esto nos lo hará nuestro concejal Carlos Vela, que es el que ha estado asistiendo a todas estas actividades y ha podido hablar con la gente. Y en cuarto lugar haremos una valoración sobre el recinto ferial, las casetas populares, las atracciones mecánicas infantiles y de mayores y las deficiencias, las carencias que notamos en este recinto ferial vinculadas sobre todo porque hemos tenido la mala suerte de que han hecho unos días muy calurosos, sobre todo al entordado de estas calles, la deficiencia del entordado de estas calles porque los árboles son todavía muy pequeños o haber colocado algún dispositivo de estos que refrescan el ambiente como así se produce en otras ferias de Andalucía. También los grandes huecos que había sobre todo en las actividades de mayores. Hemos traído fotos que lo ponen en evidencia. Esto es una ruina para un pueblo y para una feria. Ustedes lo han visto lo mismo que yo. Todos estos huecos significan que muchos feriantes no han apostado por nuestra feria con el consiguiente perjuicio de ingresos naturales de nuestra feria. Hay que decir que el equipo de gobierno presupuestó esta feria en torno a los 298.000 euros, casi 300.000 euros. Y desde el Partido Popular pensamos que con 298.000 euros se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. Y si no, invitamos al equipo de gobierno. Un gobierno de concertación no, pero sí que tendemos la mano para que el equipo de gobierno ceda parte de sus responsabilidades a este equipo del Partido Popular para que los ciudadanos puedan apreciar cómo se puede mejorar sustancialmente nuestra feria con un poquito de esfuerzo, un poquito de ganas que se le inyecte. En definitiva, yo ya para terminar, porque tienen que hablar mis compañeros, solo voy a hacer una reseña. Lo mejor y lo peor de nuestra feria. Como no puede ser de otra manera, lo mejor, la gente, los linarenses, las familias, los linarenses y los foráneos que han venido a visitarnos. Algunos de ellos nos han dicho que con un poco de decepción, sobre todo en la vinculación a la feria taurina. ¿De acuerdo? Lo mejor, la gente, lo mejor la gente. Y lo peor, la imagen deslucida que ha dado Linares, la fuerza de preponderancia, de importancia de nuestra feria, que era todo un referente autonómico y, cómo no, la imagen del botellón de los jardines de Doña Luce que arrojan a los ciudadanos lo peor de nosotros mismos, como es la falta de educación para controlar y velar por un patrimonio que es de todos, como el parque de Doña Luce, que cuesta mucho su mantenimiento y la falta de las personas que acuden a él, de tomar otras actitudes mucho más civilizadas para proteger lo que es de todos. En cualquier caso, esa foto es demoledora. No, en el centro de Linares. Hemos comprobado que muchísimos linarenses, incluso visitantes, no se trasladan al mediodía al recinto ferial. Puede ser por varias causas, porque dispongan de poco tiempo, solo lo que es la hora de comer, porque luego se tengan que incorporar al trabajo. También, todos sabemos que la feria, al final de agosto, hace muchísimo calor. No está adecuado el recinto ferial. Al mediodía por la noche es otra cosa, pero al mediodía no está adecuado. Los árboles no han crecido todavía, no dan sombra. Entonces, por las circunstancias que sea, el caso es que hemos podido comprobar que se ha aglutinado mucha gente en el centro. Y, con pena, hemos comprobado que el centro no se ha potenciado, no se ha decorado, no se ha hecho nada, de manera que la gente se diese cuenta que estábamos de feria. Y luego, en segundo lugar, la feria de noche, si bien es verdad que la gente se desplaza al recinto ferial. Pero, hasta que tú no llegas al propio recinto, no te das cuenta de la iluminación, de que realmente se está celebrando la feria ahí. Por lo tanto, se ha dejado a un lado todos los... Saben ustedes que es que hay como tres accesos al recinto, ¿no? O por la parte de la Fuente del Pisar, por la parte del Paseo, incluso por la parte de arriba, Beriazo de la Virgen, ¿no? Pues, ninguna de ellas han estado iluminadas, han estado decoradas, simplemente cuando ya llegabas al recinto era donde te dabas cuenta que la feria de Linares estaba allí. Pues bien, nosotros, desde el Partido Popular, llevábamos en nuestro programa, en el apartado de festejos, llevábamos una serie de proyectos para, expresamente, para la feria. Y abogamos porque se puedan cumplir. No solo lo llevábamos nosotros, sino que hemos estado hablando con mucha gente, a través de redes sociales también nos lo han transmitido, a través de Facebook, de Twitter, bueno, de muchas maneras abogamos por la recuperación del pórtico de la feria. La recuperación del pórtico de la feria en el principio del Paseo de Linarejo. Creemos que es algo que está en la memoria de todos y que no debemos dejar morir, que hay que recuperarlo y volverlo a poner. Por consiguiente, si no hace falta decorar o iluminar todo el paseo, si al menos desde donde se pondría otra vez el pórtico de la feria hasta la zona de la Estación de Madrid, que da acceso a la puerta principal, a la portada principal del recinto ferial, sería conveniente iluminarlo, decorarlo de forma y manera que, además, invitémonos a todos los linareses a venir a nuestra feria. Y otro proyecto que llevábamos también en nuestro programa era el centro de Linares durante la feria. ¿Qué ocurre? Queremos defender que durante los días, los seis días que dura la feria, tampoco son tantos días, el corte de ciertas calles del tráfico de la zona centro, pudiéndole poner a estas calles toldos, porque todos sabemos que al mediodía hace muchísimo calor, como hemos dicho antes, entonces puede poner toldos, farolillos, adornos, de manera que la gente que venga a Linares pueda estar, pueda o bien subir al recinto ferial o si se quiere quedar en el centro, que también se note que estemos de feria. Es más, se puede perfectamente animar a todos los restauradores, o bueno, a los comercios también, pero sobre todo a los restauradores, a que decoren con motivo de feria, pues los establecimientos, o los veladores, las terrazas. Lo que queremos decir es que facilitemos a los lineadenses y a los visitantes que podamos recuperar la feria que hemos tenido otros años y que vengan y que la recuerden, porque muchos se han ido, como ha dicho Ángeles, con un mal sabor de boca. Que recuerdo las peñas taurinas, las asociaciones, la gente que viene de fuera, que tradicionalmente compra su abono y se queda a ver las corridas o viene y consume además en Linares, en la restauración, en los comercios, etcétera, pues han manifestado su queja de que por una parte solo hayamos tenido una corrida de toros, que no haya habido cabida para algún torero de Linares que está triunfando por ahí, que merecía quizá estar en la terna, y de otra parte también el hecho de que el día 28, el día grande, solamente haya habido una anubillada sin picadores. Entonces, bueno, esto perjudica el trofeo Manolete, no es bueno para la imagen que tenemos como municipio tradicionalmente taurino y la gente, pues, tiene quejas. Como no se trata de hacer solamente una crítica, sino que lo que queremos es aportar soluciones e intentar mejorarlo en cualquier caso, decimos que sabemos las dificultades que entraña la feria taurina de Linares por el hecho de que la plaza de toros, pues, es privada, la gestión es más complicada que si fuera municipal o tuviéramos alguna participación en el ayuntamiento, tiene que venir una empresa que le tiene que ser rentable y tiene que llenar la plaza con los festejos, es complicado, lo comprendemos. Pero ya en nuestro programa teníamos algunas propuestas para rentabilizar la plaza de toros y que a la hora de los festejos taurinos de feria se pudieran abaratar las entradas, se pudiera ofrecer una feria taurina en condiciones, en una feria como Linares siempre la ha tenido, que no disminuya la calidad de estos espectáculos que se ofrecen en la feria. Una de las ideas, hay muchas, pero una de ellas es intentar por algún tipo o bien en régimen de arrendamiento, de alquiler u otros que se están llevando a cabo en otros municipios, que la plaza de toros sea utilizada por el ayuntamiento a lo largo de todo el año para amortizarla y no solo para amortizarla, sino para darle un uso y un mantenimiento, porque lo que no se usa y lo que no se mantiene se estropea y se queda obsoleto. Entonces, esto rentabilizaría la plaza y permitiría hacer un uso para eventos de tipo taurino u otros, para eventos relacionados bien con la gastronomía, culturales, comerciales, lúdicos, como se hace en otros municipios de los que nosotros hemos contactado y nos han informado y nos han dicho la forma en que las hacen. Entonces, esto implica, son soluciones, pero implica un trabajo por parte de la corporación y nosotros no nos quitamos de medio en absoluto, sino que estamos dispuestos a colaborar, a dar nuestras propuestas y a colaborar para mejorar siempre, en cualquier momento. Y por otra parte, también quería hablar de la exposición equina. No sé si alguno de ustedes se ha pasado por allí. Eso es una feria que tradicionalmente pues lograba concentrar una gran cantidad de caballos, ponis, burros, mulos, de todo. Antes, pues yo he visto descargar camiones de caballos, una fluencia muy grande, generaba una serie de documentación muy grande, una documentación ingente, que nosotros, yo en mi profesión, estoy implicada en eso y sé de lo que estoy hablando. Y este año, yo no sé si lo han visto, pero les digo como dato significativo que de toda la documentación que se ha emitido o se ha recibido otro año, este año solamente se ha emitido un documento, uno. Y es de un señor que llegó a la feria con su camión y dos o tres animales y antes de bajarlo me dijo hazme un documento de traslado que me voy a otro sitio, me voy a otra feria. Otra feria de un pueblo bastante más pequeño que este, que está mejor y bueno, eso es definitivo. Es una imagen definitiva y un poco triste. Entonces, pues, lo que sí tengo que decir, igual que digo anteriormente, que hemos dicho anteriormente, los motivos y las soluciones, los motivos en parte están en la infraestructura, que eso es una cosa a la que el ayuntamiento colabora, me imaginamos altruistamente, no tenemos ningún problema en eso, pero siempre eso se puede mejorar. La infraestructura reunía las condiciones mínimas, por aquí me he traído una foto, las condiciones mínimas para la apertura, para pasar la inspección de apertura, ¿no? No sé si se pueden ver aquí unos bosses, cinco o seis bosses. Los bosses tenían una rafia encima, que no le daba sombra a los animales, da un poquito de sombra, cuando va a pasar la inspección tiene una rafia, pero no es suficiente. Había un solo pilar en el centro, un pilar pequeño, que se ve por aquí, un pequeño, pequeño pilar, ya ven ustedes toda la extensión, se pueden imaginar las dimensiones del pilar, si tú pretendes concentrar ahí un mínimo de 30 o 40 animales o más, ese pilar no es suficiente de ninguna manera. Además, el primer día estaba lleno y el agua limpia, los demás días, yo he ido todos los días, además varias veces, el agua no estaba limpia, estaba medio llenar o prácticamente vacío, la gente había echado ahí basura, lo que no se mantiene, lo que no tiene un mantenimiento, la gente no sabe para qué es aquello, entonces, pues, había basura, botella, etc. Y eso, pues, así no, si yo soy un propietario de un caballo, de un burro, y yo veo aquello, yo no dejo allí mi animal, no lo llevo, entonces, muchos propietarios me han dicho que cuando llegaron el primer día y vieron lo que había allí, que ellos no querían llevar allí a su animal y por lo tanto la influencia ha sido mínima. Aquí ven, esto ha sido la hora de punta, porque yo he ido muchas veces, esto es lo más que he conseguido yo fotografiar, también si ven aquí, en estas dos fotos se ve, los boxes están ahí detrás, al sol, a mediodía, y la sombra está en este lado, que están los árboles. Yo creo que con un poco, un poquito de cuidado, de ver dónde va a dar la sombra, ni siquiera, bueno, se puede poner una rafia encima, una sombra, pero es que no era ni siquiera necesario, es que si se hubieran cambiado la ubicación de los boxes, ahí había sombra, y los animales hubieran estado mejor, porque es que los animales, a mediodía, estaban al sol. Entonces, es una pena, que esto esté así, cuando la solución no es tan complicada, se trata simplemente, pues de mirar un poco, de asesorarse un poco, y nosotros tenemos propuestas para mejorar, lo que no van a aumentar, las partidas presupuestarias, ni son caras, y nosotros nos ofrecemos, en todo momento, al consistorio, al equipo de gobierno, a colaborar para mejorar la feria, que en definitiva, es lo que todos queremos, lo que queremos es hacer propuestas, y también ha fallado la promoción, es decir, la gente, pues otro año ha habido otra promoción, otro año ha habido un boca a boca, pero como había un declive progresivo, la gente ha preferido no venir. Entonces, si tampoco hay una promoción, donde se vea que, que el municipio se vuelca un poco en eso, pues hay municipios mucho más pequeños, no hay que irse muy lejos, alrededor nuestro, que tienen una feria equina en condiciones, y así ha sido muchos años. Por mi parte, si intenta eludir mi responsabilidad, porque dándome una queja de una cosa, digo, mira, yo en eso no tengo nada que ver, porque lo primero que me dijo la concejal que lleva el tema, fue que toda la feria estaba preparada, y me dijo, pues mira, sí, pero tú apareces como vocal de la comisión de FETEC, yo había razón, pero la verdad que nosotros solamente en la feria, en lo único que hemos participado, ha sido en la elección del cartel, por cierto, no estaba yo, estaba de viaje, fue mi compañera, y en las deliberaciones que hubo del trofeo Manolete, eso ha sido lo único que hemos participado nosotros en la feria, pero no eludo mi responsabilidad, por aparecer en una lista de la comisión, yo voy a empezar por el final de lo que tenía preparado, hay que sentarse para hablar del tema de la caseta, este año ha habido muchísimos problemas con la caseta, las cofradías se han quejado del alto coste de alquiler, el mantenimiento del contrato de la luz, del agua, los servicios, en fin, etcétera, etcétera, todo eso es lo que saben ustedes, este año, como saben, también ha habido cuatro casetas menos, ya veremos a ver la que va a haber el año que viene, ya veremos a ver, porque también tengo fotografías de la una de la madrugada, casetas cerradas, una cerrada, otra vacía, y otra con 15, 20 personas, casetas que no hayan sido, digamos, que no se hayan mantenido, o hayan cubierto gastos, el año que viene no se va a montar, ya veremos a ver si el año que viene tenemos casetas, por eso digo que hay que sentarse y hablar, aquí ha fallado algo, yo no puedo decir el qué, porque no he participado en eso, pero también tengo que decir, que ha habido casetas que eran pequeñas, y otras que eran grandísimas, había dos casetas en concreto, que han sido las que, digamos, han pitado, por llamarla de alguna forma, que han sido las de los bomberos, los bomberos, que ahora hablaré de eso, donde los bomberos y el quinto pino, y la demás, vamos, en las foreras de 450 personas, porque cuando haya 15 personas, 20, 50, esta vacía la caseta, con que eso es algo ahí, hay que fallar, y una cosa que no la quería aquí hablar, pero la voy a decir, porque yo no creo, que se me está eché de machista, ni nada de eso, las dos casetas que han pitado este año, en una, se dedicaban a hacer, es triste, ¿eh? los bomberos, terminaban, su actuación, su casco, sus pantalones, sus botas, y se quedaban, en el cazuncillo, eso es toda la noche, y la otra caseta que ha pitado, era la del quinto pino, y se dedicaban a sacar a chicas, una de ellas, lo presencié yo, que le iban a dar los vales, porque ganó, y dijo, no, no tengo menos, menos de 18 años, ¿eh? chicas subidas al barrio de Navarra, bailando, y iban, conforme el público aplaudía, a una, quitaban, porque lo había hecho mejor, lo había hecho peor, y al final se quedaba una ganadora, esa noche que yo lo presencié, la ganadora tenía menos de 18 años, y el premio era, pues darle, a la penúltima, tres copas, a la antepenúltima, dos, en fin, esas son las dos casetas, que han pitado, en la feria, una haciendo estricti, y otra, exhibiendo, señorita Alberto Navarra, bailando, ¿eh? También tengo que, que hablar de, no sé si es un tema que, que no atañe a nosotros, porque creo que, ya me he enterado, que creo que se le da a unos colectivos, del tema del aparcamiento de feriares, ¿eh? Hay bastantes quejas, y denuncias en la policía local, del aparcamiento, el único que creo, que me dio a funcionar de bien, ha sido el que estaba, llegando al campo de fútbol, que lo llevaba a diminupor, te daban un ticket, te decían la voluntad, en el que estaba la entrada, del antiguo ferial, para entendernos, por el club 79, Heriazo de la Virgen, ¿eh? El colectivo, la persona que estaba allí, porque yo lo sufrí, y además puse una denuncia, en la policía local, si le cae bien, te cobraba dos euros, y te daba el ticket, si le cae mal, te cobraba tres, y si le caía súper bien, no te daba a ti, que te cobraba un euro, eso hay que arreglarlo también, eso hay denuncias en la policía local, sobre el tema ese, a ver, a qué clase de colectivo, con qué, con qué, se le ha dado, a los aparcamientos a esa gente, y por lo menos controlar a las personas que tienen allí, vamos, digo yo, porque si no, esto, esto es un caos. Bueno, y como todo, no van a ser quejas, digamos, o mal pareceres, lo que sí tengo que felicitar a la policía local, policía nacional, Cruz Roja, procesión civil, bomberos, la verdad que ha habido un servicio, todas las noches, porque yo menos una noche, el día de 29, que estaba fuera de Linares, tenía boda, he subido todas las noches, el operativo que había montado, era perfecto, había policía, tanto nacional como local, por todos los sitios, por todas, en cualquier calle, te encontraba una pareja de policía local, o de policía nacional, sino de protección civil, dando vuelta por la feria, ha habido, pues, lo típico, las cuatro parejas, las cuatro borracheras, que eso es típico, este año, gracias a Dios, no ha habido, no ha habido que lamentar ningún acontecimiento, me acuerdo, como he acudido en otras ferias anteriores, y solamente eso, felicitar a, al servicio de policía local, vuelvo a repetir, policía nacional, protección civil, bomberos, y Cruz Roja. Yo voy a hablarles del área de juventud, y este año, como todo, el área de juventud, ha basado las actividades de feria, en la feria infantil, y en las actividades, bueno, mezcladas con deporte, algunas actividades deportivas, que suelen realizarse en feria, pero, han brillado por su ausencia. Las actividades infantiles, desde el Partido Popular, vemos que han sido muy positivas, ha habido participación de gente, muchos niños, se lo han pasado bien, juegos tradicionales, los teatrillos, ha estado muy bien, quizás, si, podíamos para próximas ferias, potenciar esa feria infantil, porque, como vemos que hay afluencia de personas, y de niños, los padres, ha estado muy bien, y, también, los monitores, y las empresas que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, está habiendo muy buen ambiente, pues, mejorar la infraestructura, invertir un poquito más, en esa caseta infantil, mejorar las condiciones, para, algo que creo que reclama la sociedad linarense, que es esa feria infantil, y esa caseta infantil, que va a mucha gente, entonces, señal de que, de que les gusta, entonces, de la feria infantil, hacemos una valoración, totalmente positiva, el problema está, en el resto de, de la juventud, no ha habido actividades, musicales, gratuitas, por supuesto, orientadas a los jóvenes, desde el ayuntamiento, porque, está la caseta municipal, ha habido una serie de conciertos, y tal, pero no ha habido ninguno, que estrictamente, se haya orientado, hacia la juventud, luego tenemos el tema, del botellón, que siempre, causa problemas en ferias, del partido popular, en todas las ediciones de ferias, hemos denunciado, que, no es un buen lugar, para realizar el botellón, los jardines de doña Lucy, cuesta mucho dinero, durante todo el año, al ayuntamiento, el mantenimiento de estos jardines, son la antesala, a la ermita de nuestra patrona, y, se rompen, y se estropean, y eso luego, cuesta mucho dinero, volver a ponerlo en funcionamiento, entonces, la solución, que todos los años, venimos diciendo, del partido popular, que tenemos, para que esto no ocurra, es trasladar, este, este botellón, a, el descampado, que hay, en la zona del merendero, y en el club 79, hay un trozo ahí, de descampado, que se podría acotar, que se podría acotar, se podría, poner servicios portátiles, para que la gente, tenga un sitio, donde hace, sus necesidades, también, y, y poner, contenedores de basura, pero muchos, además, para que la gente, pueda tirar su botella, y ya está, nosotros entendemos, que la, el botellón, para empezar, no es legal, beber en la calle, pero en la feria, todos los años se ha hecho, y lo que no se puede hacer, es caso omiso, a esa situación, real, que todos los años ocurre, que ningún año, se le pone solución, y, pues, poner una solución, que es simplemente, acotar un terreno, que está, además, vecino, a, a donde se está realizando ahora, vigilarlo, iluminarlo, que se vea, que sea una zona, que no sea un apartado, de la feria, porque si nosotros vemos, la gran afluencia, de jóvenes que han estado, en ese botellón, entendemos que, que es que no es una cosa, anecdótica de la feria, sino que ocurre todos los años, que hay que ponerle solución, y que es muy sencilla, simplemente, que, que se acote, que se vigile, que se ilumine, que se acondicione, como ha pasado en otras ciudades, de, en las ferias de otras ciudades vecinas, además, que durante el año, eh, la carpa del ferial, está, es donde se realiza el botellón, o sea, que nosotros en nuestra ciudad, durante el año, precisamente, tenemos un sitio acotado, y delimitado, y vigilado para eso, y no entendemos como en feria, esto no ocurre, que es mucho más lógico, ¿no? Por otra parte, desde, las actividades juveniles, pues esperamos que, el próximo año, vamos a trabajar para ello, que se piense realmente, en los jóvenes, que se, que se entienda que una ciudad, como Linares, no puede tener, simplemente, dos conciertos, como ha ocurrido este año, eh, que haya actividades musicales, para jóvenes, gratuitas, que no sean, solamente las casetas, privadas, a nivel particular, las que oferten cosas para los jóvenes, que sí lo están haciendo, sino que el ayuntamiento, también haga algo, para la gente, un poquito más mayor, eh, que pueda disfrutar de la feria, y, luego también, eh, vemos que este año, lo ha dicho todo el mundo también, las atracciones de feria, han brillado por su ausencia, había falta de atracciones, digamos, la atracción más gorda, hablando así, eh, en términos que, que usamos todos, era la de la barca, vikinga, porque es que han faltado, del orden de tres, cuatro atracciones, que suelen estar, que había hasta huecos, además se podía ver, porque había hasta huecos, en la zona donde suelen estar, que no estaban, estas atracciones, y hay mucha gente, joven y mayor, quizás más joven, que han ido allí, lo han dicho, han dicho, oye, ¿y este año qué pasa? Si este año no hay atracciones chulas, no hay, entonces eso también creo que se debe cuidar, que a mucha gente le gusta, que todos los años, eso ha, más o menos se ha mantenido, y que este año, eh, ha sido una cosa notable, si además sumamos a esto, lo que ha comentado mi compañero, de que faltaban, cuatro casetas, de que, no había actividades, orientadas a juventud, que solo había dos conciertos, eh, pues quizás, el cómputo total de la feria, se ha notado, y todo el mundo lo ha dicho, un poquito de bajón, un poquito bastante, entonces, desde el Partido Popular, pues como han dicho mis compañeros, hacer una valoración constructiva, en algunas cosas negativas, en otras positivas, por supuesto, la gente ha respondido genial, no había ningún incidente, la alegría de la gente, e incluso, se ha podido observar, como todos los años, que la gente se ha vestido, con los trajes tradicionales, que ha habido un buen ambiente, pero eso, desde aquí queremos, pues transmitir, que se puede mejorar, por supuesto, que se puede mejorar, y con el mismo dinero, hacer algo mucho, mucho más consensuado con la gente, también, que es importante preguntar a los linareses, cómo quieren que sea su feria, y, y mejorarlo, y que el año que viene tengamos una feria mejor, y no vaya decayendo, sino que vayamos creciendo, que toda España, ahora estamos creciendo, en todos los aspectos, pues porque Linares, también, mejore su feria, y no la siga, empeorando. Muchas gracias. Tiene... 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 Tenemos... Tiene... Gracias.